Miembros de las brigadas pertenecientes al departamento de ornato de este municipio de San Francisco de Macorís desde tempranas horas de la mañana de este miércoles iniciaron con los trabajos de limpieza en diferentes puntos de esta ciudad. Bueno mira, aquí hay brigadas que están distribuidas no en todos los sectores de San Francisco de Macorís pero en casi todos los más importantes. Puedo decir, nosotros hicimos un operativo que fue el 24, 25, va a continuar ahora el 31, primero y Día de Reyes porque son días que el cúmulo de basura es de manera totalmente desproporcional a lo que es lo cotidiano. Un ejemplo de esto, voy a poner de muchos, pero voy a poner el Parque Los Mártires. En el Parque Los Mártires ayer había un cúmulo totalmente exagerado de personas y hoy a las 7 y media de la mañana ya había una brigada recogiendo pero todavía a las 9 no habían ni siquiera terminado de recoger lo que es el parque. Algo que tal vez diario le coge media hora, tal vez un día como hoy a la brigada le tomó, mejor dicho, algunas tres horas. Solo el parque. ¿Por qué? Porque hay un cúmulo exagerado, igual que en el centro. Al ser cuestionado sobre la falta de equipo y uniformes para los obreros, el funcionario admitió la necesidad y explicó, los ha solicitado a los departamentos correspondientes. Mira, nosotros, y lo digo con mucha responsabilidad, en los dos presupuestos anteriores, nosotros lo solicitamos y lo pedimos al presupuesto, simplemente nosotros somos un departamento que podemos pedir o exigir lo que nosotros necesitamos. Al final de cuentas, nosotros no somos lo que sometemos ni aprobamos, pero somos una parte operativa y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Los chalecos, sí se han ido comprando y la gran mayoría se le han comprado chalecos. Algunos a veces no tienen porque se le han roto y bueno. Las mascarillas, en esa parte, tal vez tenemos que ser más exigentes, porque sí se le da la mascarilla, lo que pasa es que no a todos les gusta ponérsela. Hay una parte de costumbre y de falta de educación a veces del mismo empleado, del mismo colaborador, que nosotros hemos ido trabajando también en cursos y en talleres de capacitación, del manejo adecuado que ellos deben de darle. También en esa parte nosotros les hemos enseñado en cursos y talleres cuáles son sus deberes, pero también cuáles son sus derechos, aparte del manejo correcto de los desechos. Porque junto a un empleado que sea más capacitado y que esté mejor educado, va a dar un mejor servicio, pero también va a cuidar su salud, que debe de ser la responsabilidad y la garantía de todo. Joan Nicordero, NDN, su noticiero regional.